El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nosotros juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando huellas de dicción. En la granja de mi tío, y ahí vamos, hay una vaca que hace mu, que hace mu la vaca. No, yo no soy usted el tío, la vaca. A ver, Mónica, vamos a ponernos serios, no, 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 a ver, ¿de qué estamos hablando hoy? ¿De qué es el programa hoy? ¿De tíos o de vacas? De los tíos. Ah, bueno, entonces vuelvo a decir ya con el favor. Bienvenidos a paso a paso, después de este recibimiento muy especial de parte de Mónica, vamos a hablar de los tíos. Siga usted, siga usted. A la próxima le va a pasar cacho conmigo. Pero, ¿pa' qué? Momentos como este son los que uno vive con los tíos, ¿sí? Sí, sí. Que se quedan para siempre en la memoria. Son inolvidables que vivan los tíos, a los míos, que los adoro, que tengo muchos recuerdos de la infancia, muy felices gracias a ellos. Y yo siempre trato de hacer lo mismo, no con los sobrinos, porque todavía no soy tía, pero sí de llenar la vida de recuerdos, que me parece una función muy importante de los tíos. ¿Muchos tíos? ¿Cuántos? ¿Se acuerdan? Sí, no, no, tendría que hacer la cuenta por bando y bando, pero son ocho por este lado, cinco por este. ¿Ah, no? ¿Muchos? Sí. ¿Siete, cinco, ocho, rico? Ah, María, yo también tengo siete tías, cinco tíos, de todos los colores y sabores. Qué bueno. ¿Buenos recuerdos de los tíos? Muchos, muy buenos, muy buenos, porque, bueno, por el lado paterno, conviví mucho con mis tías y por el lado materno, no tanto con mis tíos, pero sí tengo muy gratos recuerdos de mis tíos y de mi tía por parte de mi mamá. Bueno, pues hoy hablaremos de los tíos no solo en ese buen sentido, en ese sentido divertido, en ese papel de tíos jocosos que siempre solemos asociarlos, sino además, como siempre, con nuestro experto, profundizaremos un poco en el tema. ¿Cuál es la importancia, los límites, los niños cómo lo visualizan, qué representa un tío, una tía en la vida de los niños? Es más, si tienen el mismo significado, la misma fuerza, un tío que una tía, un tío paterno que un tío materno, en fin, tantas cosas. Además, porque los tíos que uno tiene como referencia acá ahí todos son poderosos. Tío Rico Macpato, el tío Sam y de ahí para allá, ¿quién más? Hay muchos personajes, en vez de hijos, tienen sobrinos. Con Dorito, por ejemplo, tenía hijos, pero tenía Cone, que era un sobrino. Y Carlos González, por ejemplo, siempre nos daba las respuestas, pero venga tío, si eso es así. Así que de una vez entremos en materia, ambientemos este escenario con una reflexión bonita sobre cómo hablarles a los niños, no importa si usted es el tío, el papá, la hermana, el hermano, el profesor, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hemos hecho mucho énfasis en la manera de decirle las cosas a los niños. Hay que darles la vuelta para que la orden, el deseo, la instrucción, funcione mejor. Y aquí un ejemplo. Y aquí un ejemplo. Y aquí un ejemplo. ¡Oh! ¡Interesante el video! Genial. Genial, como decía ahí, esa palabra a mí me encanta, genial. Te amo tal y como eres, me quedo con esa frase. Y es tan fácil caer en ese... No, creo que todos hemos caído. Sí, 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 yo lo veía y pecamos, pecamos. Todos, todos sin excepción. Vamos de una vez a la línea porque llegaron los tíos a manifestarse en este programa. Ahí está Sandra, la tía de Paulina y es mamá en espera. Paula, ¿cómo es Sandra? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo van? Muy bien, ¿cómo te ha ido? Excelente, soy la famosísima primera llamada del programa. Ah, bienvenida de nuevo. Y te gusta ser la primera en todos los programas, ¿verdad? Cada que llames, eres la primera llamada del programa. Me encanta. Eso está muy bien, Sandra. Sandra, no hemos dicho, pero de una vez te lo digo a ti que estás en la línea y a quienes nos estén escuchando. Hoy queremos entregarles, regalarles, cortesía de Telemedellín, pases dobles para orquídeas, pájaros y flores. Así que los invitamos a que llamen y se inscriban, al final hacemos el sorteo. Buen plan para tíos y solos. No tienen que salir al aire, claro, es un muy buen plan para ir con los tíos, por ejemplo. Se inscriben y al final hacemos el sorteo, tenemos unos pases ahí dobles para que asistan a orquídeas, pájaros y flores porque estamos de feria. Sandra, ¿cómo te ha ido de tía? Sí, delicioso el plan, me parece muy rico que estén dando las boletas y obvio me voy a inscribir enseguida. Listo, perfecto. Me ha ido de tía, no, excelente. Mi sobrina se llama Paulina Rivera, ella tiene 12 años y desde que mi hermana me dijo, tengo un retraso, yo ya fui la mujer más feliz del mundo. Yo ya iba adelante, ella estaba retrasada y yo ya iba adelante. Yo ya estaba feliz y esa niña ha cambiado mi vida de una manera increíble y me considero que he sido una muy buena tía, desde que ella nació todos los domingos salía con ella, a los parques, conoce todos los parques de Medellín, todas las bibliotecas. Me la aproveché en su infancia, todo, 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 todo lo que más pude. ¿Cuánto tiene pues ya? Ella ya tiene 12 años, entonces ya es mi celular. ¿Y tú estás en espera de tu primer hijo, Sandra? Sí, yo estoy en la espera de mi primer hijo. O sea que Paulina fue un muy buen entrenamiento también para lo que te espera. Exacto, precisamente ella fue como esa inspiración o como esas ganas de yo querer tener mi propio hijo. Y no, pues la verdad la crianza con Paulina ha sido maravillosa porque yo fui la que la crié porque los papás trabajaban y todo. ¿Fuiste tía a los cuántos años, Sandra, joven? Fui tía a los 16. Ah, no, eso es una hermanita más. Ay, pero yo a esa niña, esa niña es espectacular. Es que lo pregunté porque yo creo, he pensado mucho que así me va a pasar a mí porque mis hijos en este momento están chiquitos, pero mi hermanita también. Entonces cuando yo sea tía, mis hijos ya van a estar grandes y yo otra vez voy a volver a empezar. Y eso es lo máximo, le sacan a uno como ese niño que uno lleva adentro cuando uno va a los parques y se los goza con ellos, que en los brinquitos, que montese aquí, que úntese en agua en los charquitos, que venga metámonos, que a los pies descalzos, que a los chorritos en los alumbrados, de todo. Y yo se las seguía todas. A uno de los sobrinos le sacan el niño que lleva adentro y la plata que lleve adentro también. Ah, no, sí, eso sí, definitivamente pegan unas vacunadas y ya cuando empiezan a pedir, es que la liga. Pero yo creo que lo mejor de ser tío es que cuando uno está cansado ya con los sobrinos, tú sabes que los puede devolver. Ay, eso es pregunta para el experto de ahora, la tengo aquí. Cuando uno es capaz, no tiene derecho a rendirse porque siempre están ahí. Ay, pero es una compañía espectacular y sí que más en esta etapa en la que yo me encuentro, yo era la que estaba ahí siempre pues con mi hermana cuando el embarazo de ella y ya se voltearon los papeles, ella es ya la que mantiene aquí conmigo. Y que ni le digan que la tía, no, tiene que decirle tata, porque que tía, ni tata. Muy bien. Y que nadie más me diga tata porque ahí mismo le dan celula. A ver, Mari. Sandra, pues muy buena introducción para este programa que dedicaremos a entender el papel de los tíos más allá de esa alcaguetería deliciosa que todos tenemos en mente cuando hablamos de ellos. Así que bienvenida que te quedes tú y todos los otros tíos y los que no y los que fueron o serán. Hay muchos abuelos que a propósito un saludo muy especial para muchos abuelos que se conectan todos los días con Paso a Paso. He estado muy sorprendida de tantos abuelos que se me han acercado a agradecernos por el programa. Así que para ellos un abrazo muy especial que también seguramente son tíos, esos que hoy son abuelos. Bueno, y así como Sandra, quien tenga historias para contar de sus sobrinos o de sus tíos, nos puede llamar al 268-6033 y vamos a invitar de una vez a los tíos de hoy. Ahí está, ahí está María Camila y estaba ahí tambaleándose en el dado y si vieras la cara que estaba haciendo tu tía, que ya va a entrar en esto que es la vida real. María José estaba ahí asustada y Nora Gómez, que es la tía de María José. Respiré tranquila, casi se tira emboladora a cogerla. Claro, porque es que a los tíos uno se los cobra como nuevo. Ah, sí, sí, también. Bueno, ella es Nora Gómez, tía de María José, que es nuestra invitada también aquí de cuatro años y tienes además otros cuatro sobrinos. Matías, Ana María, Diego Felipe y Valentina. Y tenemos también a Alejandro. Alejandro Restrepo Cárdenas, que es tía de Valentín y Salvador. Valentín tiene tres años y Salvador tiene un año. Así es, tres años y medio y un año y medio. Ah, bueno, para ser más exactos. Tíos sin hijos. Sin hijos. Tíos nomás. Pero no porque como yo en el promo dejé a Leo de tío, no. Ustedes son tíos. ¿Por qué son tíos? Sí. Sí, basta. ¿Algún día soñando con ser papás? Por ahora no. Yo no. Ni por ahora ni nunca. Ah, pero es que uno con cinco sobrinos o se antoja o se le quita la gana del todo. Pues yo creo que por este lado no se atoran. Yo tampoco me antojaba, porque estoy disfrutando mucho el papel de tío en mi vida. Bueno, ¿cómo fue cuando les dijeron que iban a ser tíos? ¿No las tiene el recuerdo de poco? Sí, claro. Poco más atrás. Sí. ¿Cómo fue esa primera vez? La primera que llegó a la casa fue de mi hermana y de mi hermana mayor. Yo soy la menor de cinco hijos. Ah, no. Entonces fue como en ese orden, pues mi hermana mayor fue la primera en darnos pues como esa alegría. Y desde muy temprano en ese embarazo también me dijo que yo iba a ser la madrina de ese bebé, que después nos dimos cuenta que era una niña, Ana María. No, eso pues la felicidad absoluta. Además porque como toda la goma, la expectativa. Ella tuvo una época del embarazo que estuvo un poquito delicada, entonces estuvo con nosotros en la casa y también pues viví muy de cerca como ese embarazo de ella. Me dieron síntomas. Pero venga, lo que dice ella, es como un combo completo, ¿cierto? Cabe siempre que un tío viene con el combo de padrino. ¿Vos también sos padrino? Sí, soy el padrino de Valentín. Sí, eso va. Ah, bueno, yo soy la madrina de mi hermanita. ¿De la hermanita? Sí, por ejemplo. O sea, que esperen los sobrinos, Rivera. ¿Cómo fue tu experiencia cuando te anunciaron que ibas a ser tío? Bueno, digamos que ya lo esperaba en mi primer sobrino, en el segundo, no en el primero, porque mi hermano se casó por la iglesia, el primer sobrino muy esperado. Eso sí, llegó antes de tiempo porque mi hermano y la esposa pensaban tenerlo, no sé, dos años después de casarse para tener un tiempo antes de viajar y hacer cosas. Pues él llegó antes del año de casadas, o sea, se adelantó muchísimo. Y bueno, obviamente pues fue toda la espera, toda la familia en la expectativa. Y cuando nació, pues obviamente lo recibimos con muchísimo amor. En el caso del segundo, sí fue inesperado porque además llegó muy rápido, apenas se llevan 19 meses. Virgen Santa, vacha bendita, Jesús en cruz. Llega mi cuñada y dice, estoy en embarazo otra vez. Y todos como, ¿qué? ¿Es en serio? Entonces el embarazo de ella ya no fue como tan, o sea, ya no se le hizo como tanta... Fiesta. Fiesta, sino que fue más calmado. Sin embargo, nació Salvador y se volvió como el centro de la vida de todos porque además es un niño muy activo. Valentín es más juicioso, Valentín es más aplomado. En cambio, Salvador sí es lo que decimos, una papeleta. Hay que estar detrás de él para todas partes porque uno siente que ya se va a dar contra todo. Una papeleta o una Mónica decimos aquí también. Gracias. Bueno, pues sí, ya le dije, vaca, ustedes estamos a paso. Vamos a resaludar a Camilo, que es tío de Trillizos. Camilo, ¿cómo estás? Bien, gracias a ustedes. ¿Desde Bogotá nos estás llamando? Sí, desde Bogotá. Bueno, sepárate un poquito la bocina porque está muy saturado el sonido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido con esta experiencia de tío Trillizos? Pues es una experiencia muy bonita, pues ya tengo un sobrino más, pero pues ya con estos tres niños, pues tenemos dos gemelos y el trillizo. Pues el trillizo, pues es morenito, pues no tenemos tanto la dificultad. Pero con los gemelos sí porque el parecido, ahí vemos, confundimos con los chupos, los teteros. Ay, no. Y por ahí nos vamos diferenciando. Los tíos cuando hay trillizos cumplen un papel fundamental, son un apoyo tremendo y lo digo pues porque en mi familia hubo trillizos. Y todos cuentan, claro. Ya son tríos, no tíos y no tríos. Son tríos. Muy bien, pues Camilo, muchas gracias. Saludes a todos esos sobrinos y gracias por estar con nosotros y sobre todo gracias por ser tíos, por existir. A los tíos todo el agradecimiento. Que tengas un feliz resto de día. ¿Qué ha sido lo más chévere de ser tíos? ¿Cómo te sensibilizan? ¿Cómo te cambian la vida? Yo era una persona que frente a los niños no, pues era digamos normal. Yo veía un niño y para mí era simplemente una persona pequeña y ya. Apático. Sí, pues nunca con sentimientos negativos, pero sí digamos un poco indiferente. Con la llegada de mis sobrinos no, pues me cambió la vida a 360. O sea, yo veo ya a los niños y me río solo, me quedo mirando los muertos de la risa, me acuerdo de mis sobrinos. De verdad me abrieron el corazón, o sea, me cambiaron la perspectiva completamente. Y pues disfrutarlos. La primera vez que Valentín me dijo tío, que me reconozcan, que me den besos, que me digan te quiero. ¿Te dicen tío? Sí. ¿Los dos? Sí, pues Valentín que ya habla, Salvador apenas está empezando a hablar. Salvador apenas, sí. Ah, bueno. Sí. ¿Y Nora? ¿Y Nora? Pues lo que ahorita decían de volver a ser niño es una cosa muy, muy chévere porque, pues digamos que yo soy como la tía joven para ellos. Entonces, como volver a hacer los juegos de los cambuches, de hacer golos, o sea, también como enseñarle esos juegos que a mí me tocaron, que no estén como toda hora tan pegados a la tecnología, sino de dejarme maquillar y ensuciar y que no me importe, tirarme al piso, disfrazarme, no, eso no me importa. ¿Y qué es lo no tan chévere? ¿También te dicen tía? Sí. ¿Hay algo que no sea chévere? Pues para mí todo es chévere, lo que sí es que de pronto no tengo, digamos, la mano dura para regañarlos cuando están haciendo alguna cosa que no es de vida, no me siento capaz de reprenderlos, entonces es saber como, ay Dios mío, lo estoy malcriando, estoy siendo demasiado alcahueta, porque yo sé que lo que está haciendo no está bien hecho, pero no soy capaz de coger y pegarle un pellizco o algo así, o pegarle un grito. Eso es algo un poco más trascendental, pero te va bien con la cambia de pañales. Yo no cambio un pañal. No cambio un pañal, de chichi de pronto, del otro no. ¿No cambias un pañal? No, vea. La entrego de una. Pero ahí está debiendo una asignatura en el curso de tía. Ellos me dicen que me tengo que graduar y no me voy a graduar. ¿Y las peinas? ¿Las peinas sí? Sí, les hago peinados charros, a los niños les paro el pelo. Ah, bueno. Ahí va homologando materias. Usted que es tío, cuente cómo le ha ido. Yo tengo una sobrina, a mí me pasó una cosa, que lo va a preguntar ahorita con el psicólogo además, y es que a mí siempre me dicen, ¿y usted no va a buscar la niña? Yo tengo dos niños. ¿Y usted no va a buscar la niña? ¿Y para qué voy a buscar la niña si ya mi hermano la encontró? Ya tengo una sobrina. Ah, María, no, me va bien. Me va bien. Uno se vuelve, si es muy distinto, el sentimiento que uno tiene además con los sobrinos directos de sangre a los sobrinos políticos, por ejemplo. Tengo unos sobrinos políticos también con los que juego mucho y tengo mucha, mucha empatía y disfruto mucho estar con ellos. Pero sí tiene uno que conciliar como ciertas cosas también. Sí, es muy distinto ser papá, ser tío. Sí, muy distinto, muy bien. Alejandro tiene dos sobrinos hombres, pero Nora sí los tiene mixtos. Es muy distinto ser tío de niña y de niño. ¿Es distinta la relación? Sí, es diferente. Es diferente y más porque, digamos, las dos niñas que tengo más cercanas son las hijas de mis hermanas, que eso también hace que sea diferente. Los sobrinos por parte de mis dos hermanos hombres, pues la una vio en la ceja y el otro no nos vemos como tan, pues todos los días. Entonces sí, pues obviamente la relación con las niñas es distinta, pues porque entonces ya uno está, por ejemplo, la mayor que ya está entrando en la adolescencia, entonces ya uno mira otros temas como para ayudarle pronto a maquillarse o que se peine más bonito o cómo te combina esta ropa, pues sí es distinto. ¿Han tomado parte? Pero a mí personalmente me gustan más los niños y pues como los juegos con ellos como más bruscos y esas cosas es también chévere, pero sí y por la relación pues porque estoy más cercana físicamente con las niñas es también como... ¿Y Alejandro se imagina siendo tío de una niña? Al principio te cuento que en el primer embarazo de Ana María pensábamos que era una niña, hasta la primera ecografía que ya mostraba el sexo pues nos dimos cuenta que era un niño, pero se iba a llamar Paloma y todos ya hablábamos de Paloma y Paloma y se voló la Paloma. Creo que sí, el trato debe ser muy diferente además porque con las niñas hay que ser digamos un poco más delicado, ¿cierto? que con los hombres, entonces definitivamente es diferente, pero si hubiera sido niña igual la María con todo el corazón. Igual te despalomaste con los dos sobrinos que tenés. Muy bien, vamos a nuestra línea 268-6033, nos llama Gloria, tía de Julián, Susana y Sofía. Gloria, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias a ustedes. Muy, muy bien. Ay, qué bueno, ¿yo qué les digo? Cuéntenos a ver cómo le ha ido como tía. Ay, me ha ido muy bien, gracias a mi Dios, muy encarretada con el programa, es un programa fascinante. Muchas gracias, Gloria. Gloria, ¿tienes hijos o solamente sobrinos? No, yo tengo hijos, o sea, es una situación muy, muy, ¿qué digo yo? Como muy pareja porque tengo hijos, tengo sobrinos y tengo nietos. O sea, que vas criando por todos los lados. Entonces, pero los sobrinos, sí, uno los sobrinos los adora, pero le da mucho pesar porque es que uno quisiera que sus sobrinos se quedaran ya pequeñitos para uno poderles alcahuetear, estar con ellos en todo momento, pero ya llega un punto de que ellos van entrando en la adolescencia y ya lo van sacando a uno como del camino. Pero uno es grande, agradece mucho cuando los tíos le alcahuetean grandes. Ay, sí. Eso es más chévere todavía. Tengo una sobrina que la menorcita tiene ocho años y le dice a la mamá, mi tía es súper, mi tía es súper, pero al decirle súper es porque sabe que la tía le alcahuetea, que si la van a regañar la tía se la sube para la casa para que la mamá no la vaya a regañar. Entonces, es un amor el que uno siente por esos sobrinos, casi que como si fueran hijitos de uno. Muy bien, muchas gracias, Gloria, por compartirnos tu historia. Y ese casi como si fueran hijitos de uno, yo sí lo quiero hablar con el psicólogo, nuestro experto, sí. Porque, delgada línea, ¿no? Porque sí, a veces los tíos quieren demasiado, pero siguen siendo tíos. Eso quería yo preguntarles a ellos ahorita, ¿han tenido ustedes que ver o se han metido en alguna de lo que llama uno meterse al rancho de sus hermanos? ¿Qué tengan que ver con decisiones de los sobrinos? ¿Este hizo poner una queja o están en desacuerdo por alguna decisión que hayan tomado con ellos? Pues, o sea, yo trato, cuando ellos los están pues llamando la atención por algo, trato de no meterme ahí porque eso es mamá-hija, papá-hijo, en fin. Y eso es lo bueno de ser tíos. Pues yo, sí, además pues un desembales y usted. Pero obviamente, por ejemplo, cuando hay veces que me toca cuidarlos o algo, pues yo sí soy capaz de llamarles la atención. Pues sí, soy capaz como de, bueno. Hasta ahí pues ya. Y hay veces que de pronto ya algo en el colegio o así, mi hermana hay veces sí me cuenta cómo está pasando esto, qué hacemos. Pero ya pues como, finalmente ellos son los que toman la decisión. Ya lo que ellos hagan, yo ya no me meto. Muchas veces uno de pronto no estará de acuerdo, pero ellos son los que están ahí criando. Yo pienso igual, yo trato tampoco de inmiscuirme en esa relación padre-hijo para no desautorizar a mi hermano o a mi cuñada delante de sus hijos, porque pues finalmente ellos son los padres. Pero sí también opino sobre decisiones que van a tomar con ellos. Desde cosas tan simples como qué le van a poner o cómo lo van a motilar hasta cuando los están regañando, como tratar de no ser tan severo, pues tratar de que el niño no se sienta mal, así de esa manera. Pero sí, o sea, siempre estoy como al margen de las decisiones que toman mi hermano y mi cuñada porque finalmente ellos son sus padres. Y no te han dicho, ah, espera, era que tenga los suyos, ojalá fueran suyos. A mí ya no me dicen eso, ya se dieron al dolor. Muy bien, pues muchas gracias por compartirnos la historia, por ser unos súper tíos, seguramente esos sobrinos jamás se les van a olvidar todo lo que hacen de pequeños con ellos. Uno guarda recuerdos muy ricos de los tíos, de cosas diferentes, sobre todo a la rutina con los papás. Creería yo que lo sacan a uno de la monotonía. Vamos a ir a una pausa a propósito de monotonía. Ya volvemos, ¿no? ¿Le parece? Vamos, con la frase en paso a paso. La tía es una segunda mamá. En muchos casos ama a ese pequeño como si fuera de ella. Su mirada es de amor pleno, su abrazo es de su esencia más maternal. Con los sobrinos muchas veces aprendemos a ser mamá. Esta frase tomada del blog, ser mamá, en paso a paso ya regresamos con ustedes. Emiliana y Samantha, ahí en Mamarazzi nos muestran su simpatía. Precisamente hoy hablamos de tíos. Recuerden que nos pueden enviar sus fotografías y sus videos a pasoapaso.arroba.telemedellin.tv Y vamos de una vez con una llamada al 268-6033. Nos llama Lorena. Tía de 12. Hola. Hola, Lorena. ¿Tía de 12 sobrinos o tía de 12 años? Tía de un niño llamado 12. ¿De 12 sobrinos? Sí. ¿Y cómo es tener 12 sobrinos? Espectacular. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Lorena? Soy la menor de 8 hermanos y todos tienen sus hijos. Y ya soy tía por segunda vez porque ya mis sobrinos son papás. ¿Y tienes hijos también, Lorena? No tengo. ¿Para qué más? Pero sí, con 12 sobrinos ya. ¿Para qué más? Con eso hace uno el curso completo y se graba. Uh, hace rato. Pero le digo que amo más los hijos de mis sobrinos que a mis propios sobrinos. Lorena, ¿tienes un sobrino favorito? A ver, hay algo particular que es curioso que tengo entre mis sobrinos hay dos ahijados y es un amor como muy especial por esos sobrinos que son ahijados en el mismo tiempo. Sí, ¿a Nora le pasa algún favorito? Pensando. ¿Sí? Yo creo que no es tanto porque haya un sobrino favorito, sino que también hay afinidades por la personalidad. Pues yo creo que es normal. Y por ejemplo, no sé, de pronto Anita, que es la grande, ¿cómo está más grande? Entonces ya hablamos de temas de música, de películas, pues. O por ejemplo, María vive conmigo en la casa, entonces también hay más cercanía. Pero sí cambia mucho. Yo con todo en mi película igual. Mi esposa fue tía muy jovencita y la relación con esas sobrinas, que ahora son unas señoritas, es muy distinta a la relación con los sobrinos de ahora, que son más pequeñitos. Lorena. 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 Hola. Hola. 12 sobrinos. ¿A los cuántos años fuiste tía? ¿También muy joven? Sí, yo tenía 14 años cuando mi hermana mayor llegó a los primer sobrinos. Bueno, yo supongo que uno a los 14 años todavía no se siente como tío, por lo menos no actúa como tío, más como hermano. Sí, sí, sí. Creería yo. ¿Ese primer sobrino es como un hermano tuyo? Sí, sí, la verdad que sí, sí. Sí, claro, eso van creciendo y uno se va ahí como equilibrando. ¿Cuál ha sido tu rol como tía? A ver, más bien como... ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Tu rol como tía cuál ha sido? ¿Eres alcahueta? ¿Eres la que ayuda con las labores de la casa? Sí, sí, yo soy un poquito alcahueta, pero cuando hay que regañar, se regaña. ¿También? Sí. ¿Y qué piensas que no deberían hacer los tíos? Alcahuetear, precisamente eso, alcahuetear. Alcahuetear. Alcahuetear de más. Sí. Muy bien, pues ya... Porque yo soy una persona que cuando veo que mis cuñados o mis hermanos le están regañando y a veces es un poquito injusto, trato como de... me da una rabiecita chiquitica, pero mejor me quedo callada. Rabiecita chiquitica. Lorena, muchas gracias. Vamos a ver qué dice nuestro experto a propósito de los tíos y tías hoy en Paso a Paso. Aquí está el experto. Invitamos a Víctor Manuel Saldarriaga, psicólogo, nuestro experto de hoy. ¿Tío Víctor? También soy tío, sí. ¿Cuántos sobrinos? Es muy particular porque mi padre tuvo tres matrimonios. Entonces empecé a ser tío desde que era un niño pequeño y mis sobrinos tenían 15, 20 años y yo 8. Entonces era muy extraño para mí sentir que tenía esos sobrinos y era complejo también y extraño porque que un señor me dijera tío, pues como que me sentía fuera del lugar. El niño le daba la liga al tío. Exacto. Claro. Total. No, eso está muy raro. Sí, total. Es raro para uno entenderlo ahora, un niño. Claro, total. Pero sí un círculo o un vínculo muy cercano con dos sobrinos, con los hijos de mi hermana, con los cuales pues compartí en todo su proceso de educación. Entonces con ellos sí asumí un rol de tío y también paterno en algunos casos. Yo le he dicho, ¿tiene autoridad para hablar del tema desde todos los ámbitos? Sí, total. Yo creo que sí. Desde lo que vivió, desde lo más atípico, desde lo más normal. Total, tío por aquí, tío por allá, tío grande, tío chiquito, tío papá, tío hermano, tío, tío, tío. Total. Empecemos entonces a desbaratar este tema para que entendamos un poco de lo que hablamos hoy. ¿Cuál es ese papel de los tíos en la vida de los niños o qué representa un tío para un niño? Claro. Llámese tío o tía. Exacto. Yo creo que tenemos que contextualizar porque el tío tiene una función dependiendo del contexto. Una cosa es ser tío cuando no hay un padre presente, otra cosa es ser tío cuando hay una familia nuclear estructurada y cada uno cumple su función. Entonces, entre más ausencia de las figuras representativas, más puede impactar el tío, tanto en el orden emocional, económico como de identificación. Empecemos como por el deber ser, una familia estructurada y hay un tío. Listo. Entonces, recordemos que los seres humanos nacemos del vínculo, del vínculo con otros humanos. De allí tomamos muchos aspectos para la personalidad que en la adultez vamos a tener, del miedo que vamos a tener, de las inseguridades. Entonces, el padre y la madre no necesariamente cumplen la función solo por tener el hijo. Además de tenerlo hay que adoptarlo emocionalmente y esa adopción se da donde o más bien cuando esa relación cobra una importancia estructurante para el sujeto. O sea, esa relación es la que voy a utilizar para poder que después de resolver mi adolescencia y me estructure como adulto, ya empiece a sentir la posibilidad de interactuar con el mundo desde un lugar tranquilo, desde un lugar adaptativo, desde un lugar más saludable. Entonces, si tenemos una familia nuclear, pero los padres por alguna razón no cumplen su función, el tío... Es decir, no encontraron ese vínculo emocional. Claro, porque sé que puede sonar duro lo que voy a decir, pero nuestra cultura tiene muchas paternidades y maternidades que a veces no están dadas en el orden del deseo. Yo tengo el hijo, todo el mundo me dice que cuándo lo voy a tener y entonces yo asumo que esa era una necesidad de vida, pero entonces ese hijo nació, yo tuve que dejar mi carrera, tuve que... Eso yo lo voy a empezar a proyectar en mis hijos. Ese hijo, entonces, apenas yo empiece a proyectar esa frustración, va a tener unas necesidades emocionales que, por ejemplo, el tío va a empezar a suplir. Y ahí no se da ese vínculo que... Claro, y puede que yo estructure un vínculo demasiado especial con el tío que me ayude a tener esos elementos de personalidad. Digamos que es como los adobes y el cemento de una casa lo que me da el vínculo con el otro. Entonces, puede incluso el tío darme esos insumos que hasta mi propio padre. O puede que tenga unos padres con algunas angustias y fluctuaciones emocionales en donde el trato sea muy fuerte, donde no haya un vínculo amoroso. Entonces, el niño va a buscar una figura que me comprenda, que me apoye, no necesariamente que me alcahuete. Porque incluso los niños entienden que cuando hay un vínculo amoroso, ese lugar de la autoridad tiene mucho más peso. Que cuando hay maltrato, que cuando yo soy impositivo, ese tipo de autoridades tiende a decaer frente a ese niño. O cuando hay abuso también de parte de los tíos, que es lamentable decirlo, pero es la realidad. Vean, nos escriben desde Garagoa, Boyacá. Dice, gracias por pensar en este tema. Los sobrinos son la escuela para ser padres. Con la ñapa de que son prestados. Abrazo, Claudia Mora. Un saludo también por allá. Muy bien. Eso nos dice desde Boyacá. Vamos a ver qué nos cuenta Zeneida, que nos llama al 268-6033. Y es tía de seis, Zeneida. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Zeneida. ¿Y vos cómo vas? Súper bien. ¿Cómo ha sido esa experiencia de ser tía de seis? Pues, gracias a Dios que la tuve, porque como hoy en día soy mamá. ¿Cómo qué? Como hoy en día soy mamá. Después de que me gradué, digo yo, me gradué de tía, porque yo decía, no, yo voy a seguir siendo tía. ¿Para qué? Para que yo tener un hijo, si tengo ahí los sobrinos y me entretengo. ¿Y ya tienes, tienes qué, un hijo? Tengo un niño, llamada Jacobo, tiene, va para nueve meses. Y es una personita maravillosa a mi lado. Y te sirvieron esos seis sobrinos para entrenarte muy bien entonces como mamá. Y fue muy valioso, fue muy valioso porque el papel de tía, de tío, es un acompañamiento, no tiene que ser alcahuetear. Uno puede ser conciliador a veces cuando se le va la mano al papá o a la mamá en los castigos o en los llamados de atención. Uno puede ser esa carita dulce que habla ante ellos para que ellos se ganen a veces un premio que les tiene relegado. Entonces, es un papel de puente. De puente entre papá y mamá y el niño, la niña que está ahí en cuestión, ¿cierto? Y sí, lo que dijo la otra participante, que es una escuela para ser papá o para ser mamá. Y de las cosas negativas que yo veo en un tío o una tía, sí, la alcahuetería. Y este asunto de que le celebran como, por ejemplo, cuando se dice una palabra soe, es un comportamiento que no es adecuado. Y se le hace la fiesta que porque el niño es muy pequeño está apenas aprendiendo a hablar. Porque ya más tarde crea conflictos. Y este asunto de que llega alguien y tiene mucha influencia sobre el niño o la niña y le crea una crisis al niño para saber a quién le hace caso, para saber qué comportamiento le ha adecuado. Porque a veces pueden haber esas situaciones. Muy bien, Zeneida, muchas gracias. Aunque cuando hablamos de los abuelos se presenta la misma situación con la alcahuetería de los abuelos. Finalmente llegamos a la conclusión de que los niños no son tan bobos como a veces pensamos. Y ellos saben que en la casa de los abuelos se puede comer dulce antes de almorzar y no almorzar. Y en la casa de los abuelos. ¿Y saben cuál es el tío alcahuete y el tío regañón? Ellos saben, ellos saben. Mire, otro mensaje de Tatiana Velázquez dice, quiero compartir una experiencia con todos. Soy mamá de una bebé de siete meses y tengo una hermana por parte de mi padre de seis años. Lo que le pasó acá a nuestro invitado, a nuestro experto. Mi hermana dice que ella no es tía, sino hermanita. Es algo cómico, pero es verdad. Y el vínculo entre ellas es muy bonito. Gracias, Tatiana, por compartirnos la historia. Y volvamos al mensaje de nuestra otra televidente, la Claudia Mora, que nos escribe desde Garagoga, que dice, es la escuela para ser padres. ¿Es verdad ese concepto? ¿Es cierto? ¿Es peligroso? ¿Es un arma de doble filo? Yo creo que la maternidad y la paternidad no necesariamente está como supeditado a un aprendizaje externo, ¿cierto? Porque nosotros tenemos todo un material instintivo que nos permite ese vínculo. Y algunas personas pueden no tener, por ejemplo, algunas habilidades a nivel emocional para vincularse con un menor. Allí va a servir mucho lo que puedan aprender. Pero tampoco ese instinto es suficiente para poder vincularse con un menor de edad. ¿Por qué? Porque estamos permeados por muchos mitos culturales y sociales. Y cuando tenemos un hijo, hay una sensación de demasiada responsabilidad con ese sujeto. Y entonces nos angustiamos bastante. Y por eso el tío alcanza, en algunos casos, a hacer un papel mucho más formador y tranquilizador emocional. Porque no está proyectando el conflicto intrasíquico en el niño. Es que, mire, por ejemplo, está el niño y el padre. Y el niño está perdiendo el año. Yo, sí, estoy vinculado con él y estoy proyectando lo mío. Entonces, lo que voy a hacer es exigirle porque él tiene que ganar el año. Y eso tiene que ser así. Pero ese es mi miedo. O sea, es que él se me va a desescolarizar. Además de todo lo que me ha valido el colegio. Exacto, total. Pero el tío puede tener más posibilidad de pensar que esa frustración de ese niño puede ser fundamental en el adulto. Entonces, si yo lo pienso como padre, me voy a angustiar mucho porque el niño hizo un daño por alguna cosa. Pero el tío, como no tiene necesariamente esa posibilidad de proyección de su conflicto en el niño, puede ser más comprensivo y puede ser incluso más adaptativo para lo formativo. Porque es que nosotros como padres, yo no soy padre, pero los padres exigen mucho desde su propia falencia y desde sus propias angustias. El tío sí tiene una posibilidad de hacer distancia allí. Y entonces puede comprender el panorama mucho más amplio y puede tomar unas decisiones mucho más tranquilas. Me explico. Entonces, mi sobrina tiene un vínculo emocional que a la madre le angustia. Yo veo... Un novio. Llámese vínculo emocional. Exacto. Entonces, ella... Novia de Arley Giovanni, virgen sana. Arley Giovanni, areta y tatuada y llega a todo lado. ¡Todo mi amor! Expansión cresta. La mamá no quiere que su hija repita su historia y desde ese lugar inconsciente va a ser muy severa para exigirle. Pero el tío va a mirar que esa frustración emocional le va a permitir ser una mujer que se regule de una forma más clara. Y que si yo me voy encima y le exijo, eso no le va a servir mucho. En cambio, si yo le digo, venga, hablemos. Venga, ¿de qué es lo que siente por este hombre? Sí me hago entender. Es un tipo de... Es tan identificada. O la tía. Sí, porque... O la tía termina enamorada de Arley Giovanni. Quienes me conocen de cerca sabrán que tuve un novio vallenatero. Mi mamá me dejó de hablar. Me dejó de hablar. Total, la entiendo, la entiendo. Y era drástica y era muy dura y la relación fue un caos durante esa época. El único que me abrió las puertas fue mi tío. Mis tíos, en particular uno que encabezó la protesta contra mi mamá. Pero fueron los tíos los que... ¡Un saludo para el tío Adelónico! Esa época fue horrible. ¡Ay, cambiamos de tío Adelónico! Muy bien, muy bien, muy bien. Pero me diré una cosa importante. Mire que para la personalidad adulta, si solamente está el vínculo con la madre severo, fuerte, posiblemente usted se pueda vincular con ese vallenatero sin quererlo. Porque solamente quiere hacerle contrapeso a la madre, pero si encuentra un espacio tranquilo. Claro, entonces yo me arraigaba más. Exacto. Y yo no tengo nada en contra de los vallenateros, pero ella ni siquiera lo conoció. A ella bastaba que cantara vallenato. Ya, no se dio ni la oportunidad de conocerlo. Pero muy chévere eso porque eso explica que no todos los tíos son esos papás a los que les tocó solo la parte buena de la película, como dirían muchos. Pero entonces vamos a ver la frase mientras aquí esta mujer nos hace... Porque ya vimos la frase de la tía, ahora vamos a ver la del tío. El tío es un cómplice, alguien que está de nuestro lado mientras pertenece al otro bando, al bando de los adultos. Es un aliado, es casi papá, pero más amigo. Esto es del blog Ser Mamá, la frase en paso a paso. Casi papá, pero más amigo. Si nos ponemos en el círculo, pues claro, todo depende mucho, la figura sobre todo del tío depende mucho, como lo mencionó al comienzo de la clase de familia a la que nos estemos, o estemos haciendo referencia. Es un papá, una mamá, conformados con unos hijos, un hijo deseado, pues como el deber ser, vuelvo a retomar eso. Hay unos tíos muy hermanos de los hermanos, pues hay una hermandad fuerte que se quieren mucho, no hay problemas. ¿Cuál es el papel de ese tío? Yo creo que es el caso de las dos vidas reales que tenemos aquí. Son tíos, chéveres, bacanos, todo funciona bien y somos tíos. Claro, hay un papel totalmente complementario y por eso sería importante que esos tíos que tienen un vínculo armónico con sus hermanos, incluso hablen de cuáles son las estrategias de educación que se están proponiendo, para que desde diferentes lugares todos vayan a conseguir el mismo objetivo. Listo, mire, ese tipo de conversaciones en familia es importantísimo. ¿Qué adulto se quiere formar en esa familia? Mire, entonces en esta familia lo más importante son estos valores, estas características, cómo vamos a colaborar y que no sea algo implícito, que sea algo explícito. ¿Por qué? Porque así yo voy a ponerle límites a algunas de las posiciones que voy a asumir con mi sobrino y voy a apoyar fundamentalmente la crianza de ese niño. Entonces, incluso que trascienda a los tíos y vaya a todos los miembros de la familia, que estamos en una cultura donde las familias funcionan muy, digámoslo así, en bandada. O sea, todos van juntos a hacer muchas cosas, entonces es muy importante dejar eso explícito para que cada uno entienda cuál va a ser su rol. Es que hay palabras que han salido a la luz de esta conversación muy frecuentemente. El tío es el amigo, el alcahueta, a veces un papá suplente. De todas estas cosas que puede llegar a representar un tío, ¿dónde está el límite? ¿Hasta dónde se pueden meter? ¿O qué no deberían hacer realmente los tíos? Sí, yo creo que los límites van a nacer de eso que va a conversar la familia. ¿Por qué? Porque si yo no hablo de eso y tengo un buen vínculo con mi hermano, pero yo también tengo un psiquismo, una personalidad y veo injusto el regaño y no me lo contextualizan, consciente o inconscientemente, yo voy a tener un papel donde de pronto el niño va a entender que es que eso que hizo el otro adulto no está bien. Y yo puedo no decírselo explícitamente, pero en el momento en que vaya a acariciarlo, en el momento en que vaya a abrazarlo, el niño sí va a entender que de pronto estoy contrariando la figura del otro adulto. Porque lo que decías ahora es muy importante, los niños son muy inteligentes y entre más pequeños, sus umbrales están más bajos. ¿Qué es un umbral? Es la capacidad que tenemos de percibir un estímulo. ¿Listo? Entonces, como están muy abiertos a todos los estímulos, lo que se dice, lo que no se dice, todo lo van a procesar, real o fantasiosamente. Entonces, por eso es muy importante eso explícito para poder que sea un proceso complementario y no vaya a generar divisiones al interior del niño. Porque a mí lo que me parece más importante en la educación es que el niño tenga un lugar donde pararse en el mundo. Si la familia es muy exigente, que haya una exigencia, pero que esa exigencia se explique, que esa exigencia tenga un contexto, pero que no tenga una figura aquí diciendo, vea, ellos son exigentes pero malos y yo soy el bueno, porque al tío también le puede gustar mucho algo que llamamos en psicología gratificaciones narcisistas. Entonces, el sobrino dice, ay, es que ese tío es el mejor y eso a mí me encanta. Yo sigo alimentando el ego, pero a través de un niño. Exacto. Entonces, puede eso fortalecer que yo sea un alcahuete, pero un alcahuete que no le ayude en la formación, en lo que la familia está esperando. Un alcahuete que no está pensando en el niño y en su sobrino, sino en sí mismo. Exacto. Porque le diga, es que es el tío que me da los regalos caros, es el que me invita a salir, es el que me lleva así. Claro, y yo hoy con ellos y como ellos me postulan en ese lugar, o sea, las gratificaciones narcisistas son muy bacanas, ¿no? Total. Entonces, hay que poner un límite porque entonces ahí, yo no estoy pensando tanto en el niño, no estoy colaborando con toda la familia, sino que me estoy gratificando, aunque esté contrariando lo que mi hermano, mi hermana, que son los padres, están intentando construir con ese niño. Voy a pedirles aquí a nuestros tíos hoy de nuestras vidas reales que piensen en alguna de esas frases que les hayan dicho los sobrinos, de esas que uno dice, jamás lo voy a olvidar, de esas que hay que anotar. Eso en este programa se llaman las grandes citas pequeñitas. Aquí un ejemplo y le echen la cabeza para que nos las compartan. Yo, hijo, es que estás comiendo muchas porquerías. Mamá, no digas groserías de mis comidas favoritas. A ti fue que no te enseñaron valores en tu casa. Deja de ser invalorosa. Esto lo dijo David de siete años nuestras grandes citas pequeñitas. Invalorosa. Invalorosa. No te enseñaron valores. No digas groserías de mis comidas. Genial. Muchas gracias por compartirnos estas grandes citas pequeñitas. Aquí siguen pensando en las de sus sobrinos. Vamos a una pausa cortica para darles tiempo. No más para eso. Y ya volvemos. No más para eso. Ahí veíamos a Luciana en nuestro Mamarazzi y nos vamos de inmediato con una llamada que recibe Mónica en Paso a Paso. Ahí está Natalia, la tía de Maximiliano y María José. Natalia, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien. ¿Cómo va todo? Natalia. ¿Aló? Hola. ¿Sí? ¿Cómo vas? Yo voy muy bien acá con mis sobrinos. Estamos viendo el programa en familia con mis sobrinos y con mi hermana. Y durante todo el programa no hay que decir sí. ¿Se han sentido? ¿O te has sentido identificada? Con todo. Con todo. Sí, señora. ¿Cómo ha sido tu experiencia siendo tío? Tía, pues. Chévere. Bien, sí, muy bien. Tengo mi sobrino Maximiliano que tiene un año y mi señorita María José tiene 14 años. Entonces, con Mario estoy en esa etapa de ser tía, amiga y confidente, como decía Ana ahorita. Y con Maxi ya estamos como en esa etapa de que no cojas eso, no cojas eso, pero es una etapa llena de amor, definitivamente. Bueno, muchas gracias Natalia. Chévere. Muy rico. Yo ya voy a quedar muy antojada de ser tía de este programa. Ah, no, acose, acose, acose. Yo le presto unos tres. Deja así, ¿se acordaron de las frases? Sí. Sí, por aquí. Bueno, a mí me encanta la forma que tiene Valentín de hablar. Por ejemplo, hace unos días estaba con mi papá y había pues un montículo de basura ahí que iban a sacar y él se acercó y mi papá le dijo, no te acerques ahí. Entonces le dice, abuelito John, ¿qué es esto? Y dice, mi papá es basura. Uy, qué asco. O por ejemplo, mi mamá que usa lentes, abuelita Nidia, tú usas anteojos, sí, o todo. Y en estos días no sé qué pasó, santo cielo. O sea, es un niño de tres años y medio y habla así y a mí me encanta. Eso es como diríamos en mi casa, too much TV. Sí. Demasiada televisión. Y ahorita que hablábamos detrás de cámaras me hiciste acordar porque Valentín es igual. Se cae, se aporrea, se da durísimo, uno cree que se quebró de todo y se para. Estoy bien, estoy bien, sin que nadie le pregunte. Y Nora, ¿se acordó? Sí, me acordé de una de Vale, Valentina, que ya tiene como 11 años, pero cuando eso tenía, no sé, 6, 7, y me preguntó qué que era revelar fotos. Y yo le hablé en primera persona. Yo le dije, es cuando uno se mete a un cuarto oscuro con un negativo que sale de la cámara y uno empieza. Pues le expliqué como más o menos el proceso y me miró súper asustada y me dijo, ¿Usted es de esa época? Me dijo, bien. Y eso pues que es la tía joven de la familia. Eso que es la tía joven de la familia. Cuando ella ya aprendió a contar números muy, pues ella ya sabe contar hasta muy alto. Me preguntó cuántos años tenía y cuando le dije, es que ¿cuántos? Para ella no le cabía esa cifra en la cabeza. Yo estaba con el extractor aquí antes de salir al trabajo y Jacobo se quedó mirándome la mano. Bueno, yo tengo las venas muy brotadas, no sé si se alcanza a ver en cámara y me dijo, mamá, estás muy viejita. Ya se asustó. Tenemos, Moni, una pregunta para nuestro especialista, el psicólogo Víctor. Dice Lorena Andrea Salazar, nos escribió a través de Facebook. Buenas tardes, estoy viendo el programa, tengo una pregunta. Soy hija única, por tanto no tengo sobrinos formalmente, pero los hijos de mis primos me dicen, tía, ¿tengo la misma autoridad para exigirles en su formación? Claro, lo que pasa es que, como les decía, el rol lo establece es la forma de vincularse. O sea, no por el hecho de ser tíos de sangre, somos tíos. Exacto, exacto. La forma en cómo se vibra con el otro, la forma en cómo se hace sentir al otro, es lo que demarca al otro. Entonces, desde allí puede ser el tío, puede ser el primo, pero yo soy el que me gano ese lugar de autoridad. Y los tíos muchas veces hacen cosas que no esperan. Mi papá, por ejemplo, lo crió una tía y le puso un nombre distinto al que lo tenían pensado para el bajo tío. Yo por eso me llamo Leonardo, porque la tía de mi papá le puso otro nombre, Pedro Neto. Entonces él prometió que me iba a poner Leonardo para poder cubrir ahí lo que había hecho la tía. Muy bien, tenemos, prometimos para los oyentes, boletas para orquídeas, pájaros y flores. Sí. Del 1 al 12. 7. 7. Beatriz Elena Ortiz se va para orquídeas, pájaros y flores, pase doble para que invite a quien quiera. Número del 1 al 12 que no sea el 7. 9. 9. Se va Isabel Cristina Montoya también se va para orquídeas, pájaros y flores. Número del 1 al 12 que no sea ni el 7 ni el 9. 4. Se va Piedad Mejía también para orquídeas, pájaros y flores. María José nos dirá un número. María José un número. Un número del 1 al 12. María de un número, amor. Un número, María. Con los dedos. Un número. No, porque quedan perdiendo dos. Bueno, por allí un número del 1 al 12. El 3. El 3. El 3. Es que ya había dicho. María Elena y María Elena, se nos van por orquídeas, pájaros y flores. Espero que sean tías y disfruten de sus sobrinas. Un mensaje final, tíos. Yo creo que... Víbanlos, disfrútenlos. Entre tanto, si somos más conscientes del papel que jugamos en la formación del otro, vamos a poder ser más responsables. Yo creo que es fundamental. Fin del comunicado. Gracias a los tíos por existir, a ustedes por acompañarnos, a María José que está muy bonita, que tiene una tía muy chévere. Y mañana los esperamos con... Universidad de los niños. La Universidad de los niños. Esto existe en Medellín, que es... Trabajan bajo una filosofía muy bonita, que ojalá todos los padres apliquemos. Y bueno, ahí van a conocer un poco más de este tema. Mañana, 2 de la tarde, paso a paso por Telemedellín, porque aquí te ves. Voy a llamar al tío mío a pedirle la Liga a propósito. A ver. Chao. Chao. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida. Paso a paso, ciento y caídas. Gracias.